Cinco años, en el año pasado, que vinimos aquí, ¿se acuerda Manalí? ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? ¿Quién más está aquí? ¿Maná Ángela? ¿Quién más está? Venimos y le pusimos la mano a esa pared. No teníamos dinero, tampoco. Es más, no lo necesitamos. Dios, para mí, creo que no lo necesitamos. Es que Él es el dueño de todo. El Señor no lo va a proveer. Sí, lo necesitamos para hacer la obra, pero Él no lo va a proveer. Pusimos la mano, seamos Señor. No teníamos tampoco a Dios en el fondo y Dios no hizo. Él se ha llevado el ciento por ciento de la gloria. Amén. Y han sido muchas almas salvadas aquí. Vamos a ir allá creyendo que Dios va a hacer una obra. Amén. Vamos para allá. No sé si sea esa o menos.